Al menos seis heridos por impactos de bala se registraron en Nicaragua en una nueva jornada de manifestaciones y tras un nuevo enfrentamiento entre estudiantes universitarios y agentes de la Policía Nacional. Estas seis personas con heridas de bala en sus extremidades fueron atendidas dentro de la Universidad Politécnica de Nicaragua por un grupo de médicos que aún cursan estudios y su condición es estable. Así lo informó un estudiante de quinto año de medicina que no reveló su identidad. Que nosotros como cuerpo médico le estamos salvaguardando la vida a todos los pacientes que vienen acá dentro de las instalaciones por las protestas que han sido agredidos de parte de la Policía Nacional de lo que son las juventud sandinista. Ayer tuvimos prácticamente seis heridos de armas de bala por francos tiradores que teníamos arriba de las casas, que teníamos también rafagueados por la misma juventud sandinista. El joven, que omitió su nombre por seguridad, acusó a agentes antidisturbios junto con simpatizantes sandinistas de llegar en horas nocturnas y por la madrugada a atacar a los universitarios que con barricadas custodian el recinto estudiantil. Las principales organizaciones humanitarias cifraron entre los 54 y los 65 el número de muertos desde que comenzaron las manifestaciones hace 27 días. La crisis comenzó con protestas contra una reforma a la seguridad social que el gobierno finalmente revocó, lo que no calmó los ánimos en las calles que han sido escenario de manifestaciones multitudinarias, a veces violentas, en contra y a favor del presidente del país Daniel Ortega.